. Cuando leí el poema, cuando un entón murió, para mí fue increíble. Fue increíble cómo un poema nos puede hacer sentir todo. Y me encantó el momento de hacer una animación de este poema. por eso es el primer capítulo o la primera historia de esta serie. Bueno, pues esta película comienza en 2016, cuando me entero por las redes sociales que estaban buscando las comunidades mayas de Campeche, firmas exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se prohibiera la soya transgénica en su territorio porque estaba teniendo un impacto negativo en sus abejas y en el medio ambiente, en su territorio en sí. Estamos encontrando sentido de hacer poesía en nuestras lenguas, aún en tiempos en los que de repente parece que ya no fueran tan importantes. La lengua y la creación literaria en las lenguas indígenas se está volviendo elemento para la resistencia, elemento para la memoria y de testimonio también, ¿no? Racismo en México es, en una manera, más hidden que en los Estados Unidos, lo que no significa que sea menos destructivo o que sus impactos no son comparables a los Estados Unidos, pero necesitamos abordarlo de una manera diferente. Gracias por ver el video.